La rara del día de hoy es sesgo de resultado. Sesgo está relacionado a cambiar de dirección, torcer una dirección. Y sesgo de resultado es que el resultado modifique el proceso. Por ejemplo, cuando hemos hecho algo y nos ha ido bien, si el resultado ha sido positivo, eso opaco nuestro análisis, nuestra crítica sobre el proceso. Todos lo vemos muy bien. El camino es espectacular. Seguramente no ha sido totalmente espectacular. Pero como el resultado ha sido bueno, el sesgo hace que no veamos nada de manera crítica. En cambio, si el resultado ha sido negativo, todo va a ser exacerbadamente crítico. Todo está mal, todo el camino está mal, todo el proceso está mal. ¿Cómo utilizamos el término sesgo de resultado en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un día cualquiera tú tienes un examen y no has podido estudiar. Dijiste para después, dijiste mañana, dijiste pasado, hasta que llegó el día, te levantas a las 3 de la mañana y te pones a estudiar de paporreta, y te lo aprendes. Vas al examen y tienes un buen resultado. Entonces, tienes un sesgo de resultado porque dices, ah, entonces esa es la forma de estudiar. Me levanto todos los días a las 4 de la mañana. No estudio antes, no, no, no. Me levanto a las 3, 4 de la mañana y listo. Con eso, suficiente. Cuando todos sabemos que nuestro cerebro no funciona así, que nuestra memoria no funciona así. O sea, la memoria en corto plazo puede recordar, pero ¿eso va a servirnos para la vida? No. Después del examen, al día siguiente, esa información se fue, desapareció. En cambio, si estudio de a pocos, día tras día, relacionándolo con la vida diaria, ese recuerdo va a ser mucho más profundo. Pero el sesgo de resultados nos puede empujar a pensar que la forma de estudiar es así nomás, a las 3 de la mañana y listo. Así que, amigos, la rara del día de hoy es sesgo de resultados.